Hola cracks, estamos en un click, 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 click y bueno, así es cracks, Gods of Battle está de regreso y no con una modalidad de juego, sino que son dos Una es HCF que actualmente se encuentra on y la otra es UHCF que abre este sábado 23 de julio También en el spawn hay un parkour que si te lo pasas puedes obtener rango completamente gratis, así es cracks, rango completamente gratis Y bueno, si quieres entrar al HCF tienes que picarle a este NFC que ves aquí, y bueno, yo ahorita los veo en el HCF Al momento de entrar los guests van a tener completamente gratis el comando barra fix hand y van a tener las clases archer y bar completamente gratis Habrán eventos y habrán keyalls todos los viernes y sábados El discord y la IP del server los tendrás abajo en la descripción Y un saludo para Sammy y Skull Y estaré ya más activo Los quiero mucho Y hasta aquí un grandioso Adiós Los amo Y no me he olvidado de ustedes Subtítulos Subtítulos led